Buenas tardes, mi nombre es Luzlayeli Quiles Corona, soy del Chante Jarrisco y en esta temporada me dedico a hacer coronas para la tradición del Día de Muertos, de tener un detalle e ir a visitar las tupas, yo empecé más o menos hace como 9 años, empezamos una con Cuña y yo como de chiste, porque ella hacía las de ella para su familia y yo las mía y las colocábamos así en el pasillo y luego a veces la gente decía, nos venden una o me venden una y si nos dedicamos a vender, le decía yo a Karina, le íbamos cargándole y la primera vez que hicimos hicimos como 50 y así fue avanzando y ahorita en realidad algo como 100, 150, 200, pues a mí me gusta, me gusta mucho hacer, trabajar el papel y algo, algo, dedicarme a algo y este, y pues vender mi trabajo, yo a veces, a veces digo, no sé, a lo mejor le doy cara, a lo mejor le doy barato, pero yo siento que realmente lo hago por gusto, más que por por el negocio, porque a veces mis hijas me dicen, mami, es que dice Gulana la está dando a tanto, ay, o en el grullo las vimos así, y tal más feas, les dice, digo, pues no, yo sí, sí, exacto, sí le trato de ganar, pero sin, sin abusar de la gente. Les voy a mostrar un pedazo de cómo formo una corona, pues le mido más o menos a que quede la distancia, este, hay un tanteo. Cuando, pues, le pego flores o algo, este, siempre me gusta pegarle un poquito de base, para que quede más, más levantado. Pues hay de muchos, de muchos colores, de muchas, este, formas, lo tradicional o lo más usual es que sea, que sea redonda, pero, pero ya es al gusto de cada día, hay veces que te la pide encuadrada, o que configura que de alas o de corazón, o, y este, y ya ahí la va, a veces, cuando no tengo los alas, mi, mi esposa luego me los, le da así, y dice, ah, pues todo esto sí lo puedo hacer, o este mejor me compranlo. Y, pues, como un mes y medio antes, yo empiezo a, a prepararme con todas mis, mis cosas, porque en, en la temporada vengo de, pues de 150 a 200, este, coronas. Este año la, por la situación de la venta ha sido diferente, porque mucha gente ha venido a tiempo, otra gente dice, no, yo no voy a llevar, ni me van a dejar estar ahí, pero, pero de todos modos, aún así, sí he tenido, sí he tenido venta. Pues yo ya tenía los abanitos. Siempre lo voy sosteniendo, porque, si no se levantan, ni no, no se pegan bien. A veces le pongo, me ayudo de algún, de algún objeto. Y hay personas que dicen, ay, ¿por qué tan caro? Pero, pero realmente tiene su, su trabajo y su dedicación, ¿verdad? Y aquí estamos. Para, para las personas que gusten. Como yo, ahorita ya mis hijos me ayudan mucho, ahorita no está nada, pero, ya ellas, este, me ayudan a empapelar el, el aro, y ya no me dio a cabo los moños, en la otra colonia que es de moños, más grandes. Y a ellas ya la, ya la saben, este, normal, pero sí me ayudan a hacer los moños y ya es una, un poquito de ventaja. Y ya, pues, trabajamos en familia. Hay, hay personas que en, en todo el año, que, ah, que cumple años, que es un aniversario, ya me la mandan a hacer dos, tres días antes, o, o clientes que ya sé que más o menos en qué fecha vienen y que me piden. Y, este, y ya se las voy haciendo, o me hablan y ya. No, pues, mi papá, cinco años o todo. Hay años que, que hasta me hacen falta, la gente está pregunta y pregunta y, y, pues, no, ya. Y hay, hay años que, este, se me quedan cuatro, cinco, así, pero, pero casi por lo regular yo, yo laboro entre 150 y 200. Para hacer una, una corona así desde el principio, realmente nunca me he tomado el tiempo. Siento que soy rápida, este, pero yo siempre elaboro por cantidades grandes mis, mi material, mis abanicos. Y ya me los arrimo haciendo un cartón y decido, ah, voy a hacer una roja, voy a hacer una rosita. Pero ya tengo, aventajado el, el proceso. Este, ah, pero a veces he tomado el tiempo y sí hago de tres a cuatro abanicos por minuto teniendo el, el papel ya picado, ya cortado. Este, le voy a poner un, un poquito de, un detallito, ¿vale? Para que resalte el, el tono. Este es otro, pues, con el mismo listón lo hacemos, pero es otro moñito, ¿verdad? O sea, diferente. Tanteo así que, sin exagerar, ah, 40 minutos, este, una hora, una corona grande, así, completa, desde el principio, sin tener nada. Creo sí, sí hacerlo. Pero sí, ha habido en ocasiones que viene gente de Estados Unidos y que me dice, no me voy a durar una semana y quiero ir a, y me puedes hacer cierta. Lo difícil a veces está cuando yo no dejo aros, este, voy y los busco y los busco y no. Y a veces Armando tiene que ir a cortar carriles y me los hace. A veces la misma familia va al panteón y se trae los que tenía su, su gaveta y ya los utilizamos. Pero ellos, este, y por lo regular casi siempre me gusta que me sobren. Voy, este, ya al final, así al grullo y siempre dejo unos 4, 5, a veces hasta 10, depende. Eso pues, y ya por último, pues, se le pone el celofán, que es el que la protege un poquito de, pues, de los arenos y de las primeras aguas, ¿verdad? Pues ya está terminada mi corona. Espero y les guste, es una de las, las que la borro. Muchas gracias, espero y les guste verme visto.